Enero 30. Estimular a los piadosos. Pero alegresen todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Salmo 5.11. Lectura adicional recomendada Filipenses 4. Ahora, al objeto de instar a Dios a que lo libere, David argumenta que el efecto de semejante acto será estimular a los piadosos para que confíen más en Dios y animarlos para que le alaben y le den gracias. Este pasaje nos enseña que estaremos siendo ingratos con Dios si las bendiciones que otorga al prójimo no nos sirven de ánimo y consuelo, puesto que con tales actos demuestra que siempre está dispuesto a ser bondadoso con los piadosos. En consecuencia, podemos regocijarnos porque, tal como dice David, tú los defiendes. Cuando quiera que Dios otorga bendiciones a algunos de los fieles, el resto podemos estar seguros de que también se mostrará propicio con nosotros. Este pasaje refuerza la enseñanza de que la única fuente de gozo verdadero es Dios y su protección. Podemos estar expuestos a miles de muertes, pero seremos consolados en el valle de la muerte sabiendo que la mano de Dios nos cubre y nos defiende. Las vanas sombras de este mundo no pueden engañarnos cuando nos cobijamos bajo las alas de Dios. También debemos prestar especial atención a la declaración de que quienes confían en el Señor aman su nombre. El recuerdo de Dios debe sernos grato. Paladear su bondad debe llenar nuestros corazones de gozo y embriagarnos de amor. Los incrédulos, por el contrario, desearían que el nombre de Dios quedara sepultado y apartan de sí sus recuerdos espantados. Meditación. ¡Qué asombrosa perspectiva nos ofrece este pasaje! ¿Defunfuniamos en ocasiones antes las bendiciones que reciben otros y acusamos a Dios de ser injusto por no dispensarnos las mismas a los otros? Aquí vemos el gran gozo que deberíamos experimentar con los demás y el profundo consuelo que podemos disfrutar con las bendiciones que reciben. Enero 30. ¡Acéptalo! Tus obras más brillantes y justas nunca podrían alcanzar el estándar de Dios. Es por eso que Dios te ha dado la gracia de Jesús. Entre más entiendes la magnitud de la gracia de Dios, más aceptada será tu perspectiva sobre la profundidad de tu maldad. Y entre más entiendes la profundidad de tu maldad, más apreciarás la magnitud de la gracia de Dios. La persona que está cómoda en su propia justicia realmente no ha entendido la gracia de Dios. Y la persona que no está impresionada con la gracia de Dios realmente no ha entendido su pecado. Entonces, hablemos sobre lo que hace a la gracia de Dios tan esencial. Hablar sobre la naturaleza esencial de la gracia de Dios significa hablar sobre el desastre que ocasiona el pecado en primer lugar. El pecado no es principalmente un montón de actos de rebeldía. El pecado es, primero, una condición del corazón que resulta en actos de rebeldía. Tú y yo cometemos pecados porque somos pecadores. La condición del pecado en la cual todo ser humano ha sido concebido nos impide vivir a la altura de los estándares de Dios. El pecado nos deja sin el deseo o la voluntad de llevar a cabo a la perfección lo que Dios ha declarado como bueno. Todos hemos sido destituidos del estándar de Dios. Le Romanos 3 es un análisis devastador que nos demuestra que todo está en una condición espiritual urgente e inalterable. Todos somos incapaces. Todos somos culpables. No hay ninguna cosa que podamos hacer para ayudarnos a nosotros mismos. Ninguno de nosotros es bueno a los ojos de Dios y ninguno de nosotros puede cumplir con sus requisitos. Pero Dios no nos dejó en este estado devastador y desesperante, sino que envió a su Hijo a hacer lo que nosotros no pudimos hacer, a morir en nuestro lugar y a resucitar al tercer día, derrotando al pecado y a la muerte. Dios hizo todo esto para que pudiéramos descansar en una justicia que no es nuestra, una justicia que satisface completamente los requisitos de Dios. Entonces, aún en nuestra condición importante, no estamos sin esperanza. Podemos estar de pie ante un Dios perfecto y santo, aún en nuestra debilidad y flaqueza. Sin temor alguno, debido a que estamos ahí por la justicia de Jesús, ya no tienes que esperar y orar para que un día logres cumplir con los estándares de Dios, pues Jesús ya lo ha hecho a tu favor. ¿Qué mejor noticia podría ser que esa? Para profundizar y ser alentado, Gálatas 3, 15 al 29. Gracias por ver el video.